Ya sepan ustedes a estas alturas, Diego Armando Maradona debuta en competición de Liga Oficial con el Sevilla aquí en el Sánchez-Fijuán. Con el 10, ya saben ustedes, Diego Armando Maradona. Y con el 11, Simeone, Diego Simeone. Ahí está Maradona protegiendo el balón y luchando con Gae. Se la lleva Maradona, cayó finalmente. Como ese toque, por ejemplo. Madre de la muy hermosa. Ahí va Maradona el balón para Monchu, no es fuera de juego. Lo hace para la cabeza de Monchu, golpea Monchu, atención a Maradona, con la mano intentando hacer algo que te debe sonar, ¿no, Michael? Sí, yo me acuerdo perfectamente de esa mano. Este es un juego uno en largo. Ahora, sin embargo, acaba de trenzar una jugada maravillosa al Sevilla, Rafa Paz, que mete la pelota para Simeone, cayó, penalti. Preparado para golpear la pelota, esperando pacientemente, el silbato, ahí va Maradona. ¡Gol! ¡Lleva Armando Maradona! El primer gol oficial en el Sánchez-Fijuán y claro. El delirio.